Tierra viva que sostiene nuestros pies al caminar Impulsado por enraizar los deseos que no mueven Aunque hay veces que nos vienen las tormentas, nuestros miedos El fuego que hemos creado ilumina, nos calienta Desde el centro la placenta, hemos sido apasionados Nos miramos en la ronda, la belleza nos cautiva Somos agua limpia viva, de tanta emoción se desborda Si uno busca se asombra de virtudes que son flores Tiñen hermosos paisajes predicando libertad Significan igualdad de la tierra y los mares Pienso que todos los días se viven desde el placer Cuando se comparte un beso, un abrazo, su pirojo Mostremos la esencia natural que se nos dio al nacer Vamos a jugar, danzando, vueltecita Uno, dos, tres Reunidos por la causa de amar conscientemente Luchando constante y fuerte, superando al que abusa Mestizos de alguna cruza, somos lindos y bonitas Como Adonis y Afroditas, provenientes de un linaje Ejemplo de aprendizaje, sé que cantas y disfrutas Pienso que todos los días se viven desde el placer Cuando se comparte un beso, un abrazo, su pirojo Mostremos la esencia natural que se nos dio al nacer Vamos a jugar, danzando, vueltecita Uno, dos, tres Para que, 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 para que Pienso que todos los días se viven desde el placer Cuando se comparte un beso, un abrazo, su piropo Mostremos la esencia natural que se nos dio al nacer Vamos a jugar danzando, vueltecita, uno, dos, tres Pienso que todos los días se viven desde el placer Cuando se comparte un beso, un abrazo, su piropo Mostremos la esencia natural que se nos dio al nacer Vamos a jugar danzando, vueltecita, uno, dos, tres